Comunicación con nuestro analista José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal José Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos viendo que Yolanda Díaz nos acaba de confesar que efectivamente el gobierno nos mintió, que nos ocultó el riesgo de contagio para no tener que cancelar esa manifestación. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, hasta cierto punto ya lo sabíamos. Sabíamos por varias informaciones que luego hemos ido conociendo que el gobierno sabía perfectamente de los peligros que corría la sociedad española con el coronavirus y de los efectos que podría tener una gran manifestación como fue la del 8 de marzo de 2020. Eso ya lo sabíamos. Lo que no teníamos era nada menos que la declaración de una ministra, una destacada miembro del gobierno, reconociendo que eso era así y que, bueno, pues es verdad que lo hace para seguir unos objetivos políticos propios. Y ahora lo que hay que pensar es qué viene ahora, ¿no? Porque es verdad que, aunque, bueno, es la primera experiencia que tenemos en el gobierno de coalición, hay ciertas divisiones muy importantes en el seno del gobierno, y no solo entre el Partido Socialista y Podemos, sino incluso dentro de todo ese ámbito de la política española que está bajo el paraguas del Podemos y que está de capa caída. Efectivamente, habrá que ver si la coalición aguanta esta nueva tensión, pero al margen de sus problemas internos, después de tantos miles de muertos, de todo el sufrimiento causado, del parón económico que ha supuesto todo esto, ¿estas nuevas revelaciones pueden generar la posibilidad de nuevas responsabilidades, incluso judiciales, para el gobierno? Bueno, eso es muy difícil de decir. Seguramente, a ver, esta cuestión, esta subiúdice va a llegar a los tribunales seguro y cualquier elemento, por supuesto, que es importante, sobre todo cuando se trata de dirimir las responsabilidades penales. Pero eso es un ámbito sobre el que realmente podemos decir muy poco. Lo que sí podemos hacer hincapié es en la cuestión puramente política. Si uno piensa en la manifestación del 8 de marzo de 2020, ¿en quién está pensando? Básicamente en Irene Montero y también en Podemos y en Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos. Es decir, yo creo que el motivo por el que Yolanda Díaz hace estas declaraciones, esa entrevista a Radio Cable y demás, es porque está poniendo distancias con Podemos, porque ella tiene una estrategia política propia y muy diferente. Y si quieres hablamos de eso, pero es que en realidad ella adopta un lenguaje y una posición que recuerda perfectamente a la posición de Íñigo Rejón. Pues es justamente lo que te iba a preguntar, en tu opinión, qué motivación había tenido Yolanda Díaz para hacer esto. Si lo que pretende es robarle el liderazgo de la izquierda a Pedro Sánchez, puede que le haya salido el tiro por la culata con el escándalo que ha desatado, con la tormenta que ha provocado. Pero efectivamente puede estar incluso marcando distancia con sus hasta ahora compañeros de Podemos. Ella quiere crear una nueva plataforma, no lo quiere llamar partido, dice que la forma de los partidos está superada, esto lo hemos oído en más de una ocasión. Yolanda Díaz adopta un lenguaje que, insisto, es el mismo lenguaje de Íñigo Rejón. Yo recuerdo unas palabras de Íñigo Rejón en las que criticaba a Podemos por haber renunciado a la transversalidad. Yolanda Díaz ha utilizado la palabra transversalidad, ha hecho un llamamiento más allá de la izquierda a lo que ella considera que son valores comunes. Íñigo Rejón hablaba de la apelación al sentido común, es decir, el lenguaje, la estrategia es exactamente el mismo que Íñigo Rejón y la pretensión de superar el ámbito de la izquierda, de ir más allá, es exactamente el mismo. Y necesita, ahora mismo dentro de la izquierda es la líder más valorada y necesita marcar distancias con Podemos, que también es un partido que está en una situación muy complicada. El que fue líder histórico de Podemos está ya medio fuera, en las encuestas no acaba de arrancar, es decir, está en una situación complicada. Hay varios gropúsculos dentro de la izquierda y Yolanda Díaz quiere, de algún modo, pues apadrinarlos, juntarlos bajo su manto y liderar una alternativa al Partido Socialista. Ya sabemos que en Andalucía eso no ha funcionado, por lo menos por el momento, y que si hay elecciones, se parece que las va a haber pronto, habrá al menos tres denominaciones distintas dentro de la izquierda, ¿no? Pero yo creo que el interés de Yolanda Díaz es exactamente ese. Bueno, pues veremos si le funciona o no la estrategia. De momento lo único que sabemos es que ha provocado un terremoto y que buscando lo que sea que anda buscando, lo que ha hecho ha sido señalar al Gobierno, del que ella forma parte, de mentirnos a los ciudadanos. No sé yo si ha sido lo más inteligente. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo, muchísimas gracias. Un saludo, buenas noches. En fin, Ana, no sé cómo lo ves, pero parece una maniobra arriesgada la que ha hecho Yolanda Díaz. Para nada. ¡Gracias!